¡Suscríbete al canal! Viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo Bandolera o bandolera, hoy rompemos la carretera, ya camina y tiembla la acera, el que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera, los tacones con la pulsera, increíble la cabellera, la matadora meneando las caderas Y yo veo que tú te pegues, tú repitas, se libera y ella es quebrega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos muévanse, aprovecha la vida, cree que la vida una sola es Que viva la vida, sigue la fiesta, que viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va, está Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo Se secó el pelo, vacilando con mi modelo, mejor y yo ya trajo el hielo, ella baila y me tumba el suelo Coge vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me despelo, me coquetea, yo me rebelo, ven dame un besito de caramelo Y yo veo que tú te pegues, tú repitas, se libera y ella es quebrega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévanse, aprovecha la vida, cree que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévanse, buena vibra, energía, cree que la vida una sola es Que viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va, está Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo